Yo creo firmemente en él, y lo conocí. ¿Lo metiendo las manos al juez? Yo no tengo ninguna duda sobre lo que ha sido la actuación personal, profesional, a lo largo de toda su vida del presidente Uribe. Un hombre íntegro, un hombre que siempre le ha puesto la cara a los colombianos. Es que el presidente Uribe jamás se le ha escondido a nada, porque no tiene nada que ocultar. Un hombre que ha actuado con absoluta transparencia frente al país, en todos sus actos. Yo tengo la absoluta confianza en él, creo firmemente. Tantos años de trabajo, en el Senado, en el gobierno. Y el presidente siempre nos ha dado ejemplo como gobernante, como hombre de vida pública. Y el presidente no tiene dos discursos, el presidente solo tiene uno. Y por eso siempre lo que con él se dice en privado hay que sostenerlo en público. Entonces, ¿en qué se falló siendo una persona con tantas cualidades y calidades? ¿Por qué hubo errores que permitieron que aparecieran alrededor de personajes tan nefastos que hoy le están haciendo tanto? Bueno, lo de San Antonio es doloroso, pero yo creo que hay la explicación. Pero es que también está lo de guardia y mujer alimentadas. Y hay otra serie de hechos que en este momento... Bueno, a uno en política a veces lo asaltan en su buena fe. Uno en política no tiene la capacidad de que todo el que esté con uno no le sepa toda su vida y milagro. Uno en política también a veces tiene que actuar por percepciones. Uno asume responsabilidades, pero lejos de conocer la vida, los secretos de todas las personas. Eso es imposible. Es como si un médico para atender a un paciente le pidiera el pasado judicial. Y después le dicen que es que un médico atendió por allá a un tipo que era de la mafia o que era paramilitar. Pues que tiene un conocimiento. Y un gobernante, en un estado tan grande, tan complejo, no puede tener una precisión de la vida de cada persona. Y por eso es tan delicado gobernar. Y por eso es tan delicado buscar colaboradores, buscar personas que lo acompañen a uno en un proceso político.